Hola, ¿cómo están? Cabeza enchufa y bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefra de Juegos. Hoy tengo noticias muy, 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 muy interesantes para ti, para mí y para toda la familia. Ya estoy de vuelta, voy a estar intentando hacer mínimo dos videos a la semana para que tengan contenido de mi parte. De manera también voy a estar haciendo dos news y si puedo, pues voy a hacer más. Si tú no estás suscrito a mi canal de comida, por favor, ve a seguirlo. Se llama Aquí se come así. Hacemos cosas chingonas como comida de caricaturas, comida un poquito más seria para que puedas funcionar en tu día a día y hacer cosas raras como meter comida al cine, así como literal lo estás escuchando y metimos muchísima porque somos chingones. Entonces, pues, bueno, vamos a darle. La primera noticia tiene que ver con Valorant. Valorant es el juego nuevo, el shooter nuevo de League of Legends, o bueno, no de League of Legends porque ahora son Riot Games, porque ahora sí hacen games, no solamente LOL. Y este juego, pues, es muy esperado por muchos porque va a ser un shooter, va a ser el primer shooter de Riot y yo también le tengo esperanzas puestas en este, aunque te tengo que decir que el que más esperanzas le tengo puestas encima es al juego de peleas de LOL, porque ese sí va a ser de LOL y ese sí, neta, lo espero con toda mi alma. Por favor, Riot Games, combina dos cosas que son las que me gustan más en la vida, que son LOL y los juegos de pelea. Por favor, hazlos uno solo y mézclalos en un ente. Pero bueno, nos dijeron los requisitos mínimos que vas a tener para jugar a 60 cuadros por segundo y no te preocupes si tú tienes una PC patata y quieres saber cuánto te va a correr con tu PC patata, bueno, también tengo de 30 y de 120. Del que quiera, joven, pásele, agárrale y se lo doy. A ver, te voy a decir a 60 primero y pues lo voy a leer, obviamente, no me los aprendí. La primera es a 60 y tienes que tener un CPU Intel i3-4150, un GPU mínimo de GeForce GT730, una RAM de 4 GB y una VRAM de 1 GB. Está bastante sencillo lo que tienes que tener, no es algo totalmente descabellado, no es algo que se salga de los panoramas. Para tener 60 cuadros por segundo se me hace bastante bajo, de hecho, para tener 30 cuadros por segundo necesitas Intel i3-370M, Intel HD 3000, RAM de 4 GB y VRAM de 1 GB. Esto, la verdad, es también bastante, bastante bajo. Yo creo que lo puedes conseguir sin ningún problema y vas a correr a 30 frames, que tampoco es malo. Y si ya, tú tienes un monitor que corre a 144 Hz y tu cómpu también es muy buena, pues te voy a decir los requisitos para esto también, que son un CPU de Intel Core i5-4460, un GPU GTX 1050 Ti y una RAM 4 GB y una VRAM de 1 GB. Es también, o sea, algo accesible, no se me hace loco, así que, pues ya sabes, si quieres jugar este juegazo, pues eso es lo que necesitas. Seguramente el siguiente enchufe dorado va a jugar el nuevo videojuego de Riot Games de Shooters, porque él también ya juega a LoL y nos dice lo siguiente. Tengo 17 años y hago streams diarios con mis amigos de LoL, Rocket League y Fortnite. Síganme y les aseguro que les van a pasar muy bien. Gracias, guapo, gracias a ti, guapo, eres un hermoso chulo. Y, pues, muchas gracias por todo y a ver cuando nos echamos un LoLcito. Hablando de cosas que son necesarias, pero innecesarias, vamos a pasar a un adaptador de Nintendo Switch que te va a dejar jugar con un teclado, como tú lo escuchas, con un teclado, güey. O sea, es que está muy chistoso porque la gente siempre está buscando jugar con algo que no está destinado para jugarse así, como por ejemplo, pasarte Halo con la guitarra de Guitar Hero, o jugar con unos plátanos, o jugar con cosas muy extrañas que no necesitas en tu vida, pero les gusta. Entonces, la gente quiere jugar Smash con un teclado, por alguna razón, y sí, yo sé cuál es, porque quieren hacerlo más fácil y quieren hacer que todo esté roto, pero, pues, bueno, si quieren hacer esto, apoyen a este Kickstarter que te va a permitir jugar con cualquier teclado USB, no importa, ni siquiera es un teclado en específico, es cualquiera. Los zombies de Call of Duty se van para siempre, no, no se van para siempre, pero ya dijo Activision que sí los van a quitar por un rato, porque no les gustó cómo estaban manejando todo esto de los zombies dentro del mobile. Dijeron que la calidad y la retención de los jugadores en este modo no es la esperada, así que, por favor, no, no te vuelvas loco, tú tranquilo, Call of Duty Mobile va a seguir trayendo cosas nuevas y cosas bonitas, y los zombies van a regresar en algún momento de la vida, no te digo que pronto, tampoco te digo que se falte mucho, pero sí van a estar en algún momento, pero van a regresar, así que no te preocupes, va a estar ahí contigo. Half-Life Alyx está a la vuelta de la esquina, y te tengo que decir que vamos a traer ultra gameplays de ese juego, ese juego sí no sabes cómo lo estoy esperando, lo vamos a pasar en directo, yo creo, y de ahí ya te voy a hacer algunos gameplays chistosos con el VR, me gusta mucho el VR, de hecho, soy bastante bueno en los juegos de VR, creo que no se puede hacer muy malo en ellos, pero, la verdad, estoy emocionado por esto, y estoy más emocionado que nunca porque justo hoy Half-Life, o bueno, Valve, sacó unos gameplays de su nuevo juego, y se ve estúpidamente bien, o sea, neta, se ve súper cuidado, todos los detalles, todas las gráficas del juego, se ven increíbles para ser un juego en VR, y la acción, mira, te voy a ser honesto, a mí no me gusta tanto cuando los juegos así de shooters en VR, es de que te teletransportas de un lugar a otro, y de ahí disparas, siento que es un poco injusto, y quizás en un shooter normal no harías eso, y también, no sé, como que me saca de pedo a veces, pero, bueno, o sea, así va a ser, y no hay nada más que moverle, ¿no? Pero, qué bueno que están haciendo este Half-Life Alyx tan bonito, y que ya quiero que salga. Flake.ink está prohibido en la App Store y en Steam, solamente en China, pero tú dirás, ¿por qué? Pues bueno, no seas tonto, está bloqueado por el coronavirus, papu. Y es que tú sabes que, en general, al gobierno chino le gusta banear cosas, no es como su hobby, es como se despiertan y dicen, ay, ¿qué vamos a banear hoy? Ah, ok, vamos a banear Flake.ink. Pero bueno, pues, esto se me hace lógico, esto sí se me hace un bane lógico, es como, por ejemplo, cuando hay, no sé, algún tiroteo en una escuela o cosas así, y procuran no tener los productos expuestos, o procuran retirar como videos de ese estilo, no sé, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas que hace la sociedad para que no cunda más el pánico, pues bueno, este juego trata de hacer pandemias, y pues de matar a todo el mundo, y esto no es lo que queremos en la vida, así que no puedes jugar este juego, si estás en China en estos momentos, y creo que yo no lo jugaría, yo no querría estar haciendo pandemias en mi celular, si fuera algo real en mi entorno que hay pandemias, ¿no? O sea, what the fuck? Antonio Banderas llega directo del Gato con Botas y se va a pasar a Uncharted, y no sabemos de qué va su rol, o sea, no sabemos a quién va a interpretar este bonito y este guapo señor Antonio Banderas, no creo para nada que sea Nathan Drake, pero tampoco tengo idea de quién vaya a ser el personaje que interprete, otras personas que ya están confirmadas, pues no me importan, la verdad, las personas que sí me importan son los protagonistas, y es que creo que nunca había hablado realmente de esta película, pero va a ser Tom Holland, el Nathan Drake chiquillo, y Mark Wahlberg va a ser Solic, que es como la figura paterna de Nathan Drake, así que ellos van a ser los protagonistas de la saga de películas, porque yo creo que van a ser una saga, no creo que se queden con una, no han anunciado nada, pero yo te lo estoy diciendo. FaceClan suspendió a un jugador en específico que es Dobs, y que bueno que lo hicieron, porque hizo algo indebido, mira te voy a contar que pasó, Dobs estaba en el stream de otro miembro del FaceClan, y estaban jugando, pero seguramente como él no era el que estaba en stream, no estaba cuidando su lenguaje, y pues hizo algunos insultos racistas, y esto está bastante mal, porque por si tú no lo sabes por alguna razón, que no sé por qué sea, estás loco o algo, el racismo es malo, y no está bien divulgarlo, y menos si eres una figura pública, entonces Dobs dijo que estaba muy arrepentido, y que no sé qué tanto, y que por favor, y que no saben que no es así, y no piensa eso, que se le salió la palabra, da 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 da, cosas que no tienen sentido, y que sabemos todos que las estabas diciendo, solamente porque, pues te banearon, obviamente quizás si lo sientas, o sea yo creo que si lo sientes, pero ni modo, o sea estabas en stream, fue en público, te vieron, y ya te banearon, te banearon por tiempo, indefinido, y quién sabe, hasta que no vayas a retomar tu puesto, o sea mira, neta, o sea piénsenlo así, tú si tuvieras 15 años, eres miembro de un, así super team de fortnite, te pagan nada más por jugar, la cagarías diciendo una mala palabra, o sea una mala palabra, llevando al racismo, o sea no te digo que no digas, una grosería o algo, porque te mataron, pero ya llevarlo a algo racista, o sea neta, te tendrías más cuidado, o sea la neta, en otras noticias, Kojima está insinuando, que para esta semana, va a haber otro anuncio, porque a ver si tú no sabes todo el chisme, te lo cuento, todo empezó la semana pasada, cuando dijeron que en marzo, iban a tener un anuncio muy importante, y en un tweet, pusieron la palabra, Silent y Pyramid, que si tú no lo sabes, tiene que ver con Silent Hill, o sea PT, o sea el mejor juego de la historia de terror, que nunca vio la luz, entonces, todos estaban diciendo, no si ahora si ya lo van a anunciar, no sé que tanto, ahora si ya se viene lo bueno, pues bueno hermano, déjame decirte que, el anuncio fue que, Death Stranding, iba a llegar a PC, en junio, y nada más, pero, 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 en marzo 1, Kojima sacó una foto, de un calendario que decía, marzo 3, y decía, espérenlo, o algo así, entonces, las esperanzas no están muertas, todavía no estamos perdidos, esperamos que PT, sea realidad, PT parte 2, PT parte 1, PT parte 0, no sé cómo lo quieran manejar, o si no va a ser PT, que sea un juego de terror de Kojima, que lo anuncien pronto, Super Mario, tiene unos jeans muy bonitos, y cada vez le dan más detalles, es un meme que está circulando siempre, que antes no les importaba, y cada juego que van haciéndole, le dan unos jeans mucho más elaborados, y bonitos, y quiero decirte que quizás los puedas tener tú, porque Levi's va a hacer una colaboración con Nintendo, y con Super Mario en específico, y seguramente van a sacar su famoso overall, y otras prendas de Super Mario, así que espéralas, y por último te tengo que decir, que una partida de FIFA, acabó de una manera muy muy extraña, y es que lo que pasó, fue que eran dos jugadores profesionales, que estaban tratando de conectarse, pero había problemas en los servidores, de Electronic Arts, y tras varios intentos de conexión, dijeron sabes que, a la shit, vamos a arreglarnos como en primaria, piedra, papel o tijeras, y quien gane, ganó el partido, y ya total, hicieron eso literalmente, piedra, papel o tijeras, decidió el destino de estos jugadores, el destino del mundo, así que ya sabes, siempre que no sepas que hacer, piedra, papel o tijeras, que pedo, seguramente ya querían resolver esto de la partida, porque querían ir a verse un anime, como el canal del siguiente tipo de jugador, que nos dice, que hay waffles, yo soy Naif, y tengo un canal sobre anime, videojuegos, covers, y algo más, no duelen en unirse a mi bonita comunidad, y familia gamer, pues ya sabes, es un canal sobre anime, covers, y más, y pues si quieres saber que es el, y más, pues vea su canal directamente, porque está muy padre, está muy bonito, a mí me gustó mucho, por favor vayan a seguirlo, amigos, en este momento, y bueno, pasemos a la parte de preguntas, déjame ver las preguntas, no las tengo listas, la primera es de Robby Games, y me dice, hola Reynchof, ojalá me respondas, mi pregunta es, harías un video hablando de emuladores de PC, como de celular, que opinas de este video, pues lo vi, y pues si me gusta, me gustaría hacer un video de esos, no sé que tan monetizable sea, pero no te preocupes, quizás, si ustedes quieren, puedo hacer una de esas, y me mandaste una foto mía, como calvo, y me veo muy raro, porque aparte, mi cabeza está como deforme, mal difuminada, así que está muy chistoso, la siguiente es de Jonathan19011, y me dice, Durán, escapa de ahí, ella no te quiere, y él tampoco es tu amiga, me mandaste una foto de, maora y santi riéndose, en un video de aquí, se come así, síganme, y la última, es de Atraditional, oye mi crown, y me dices, hola, oye Durán, podría salir en tu próximo video, pero solo como para mencionarme, ok, pues ya te mencioné, ojalá te sigan, y eso es todo, nos vemos en el siguiente video, bye, bye, bye,